Una sonrisa que nunca desnuda La realidad de vivir tras aquella pared Te mantiene atrapada en la red ¿Quién fuiste y quién te ve? No hay atisbo de duda Solo quieres huir de una vez Enfrontarte de nuevo con el mundo que no ves Y ya no importan los besos de ayer Ni los momentos de luna sin miel Ni las promesas que vuelan al viento Tu corazón solo sabe doler Se arrancaría a girones la piel Para borrar cada golpe y mirar bien adentro Lejos de aquí, lejos de todo Lejos por fin, poquito a poco Vas amueblando el vacío a ratos sombrío Iluminando las noches que pierdo el camino Desafiado en tu portal se aprieta el frío Sabes guardar el destino en copas de vino Que sobra tiempo y no habrá en este mundo un motivo Pa' despertar si no hacemos ruido Quiero soñar contigo 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 Y a deshora vives encerrada Tras la barra de un bar A deshora nuestras bocas se enredaron Para nunca dejar de morder, de chillar De reír, de llorar y la vida se dispara No te marches a casa De reír, de llorar y de llorar Que la magia no debe parar Lejos de aquí, lejos de todo Lejos por fin, poquito a poco Vas amueblando el vacío a ratos sombrío Iluminando las noches que pierdo el camino Desafiado en tu portal se aprieta el frío Sabes guardar el destino en copas de vino Que sobra tiempo y no habrá en este mundo un motivo Pa' despertar si no hacemos ruido Quiero soñar contigo 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 ¡Suscríbete al canal! Pasa mueblando el vacío a rasgos sombrío Iluminando las noches que pierdo el camino Desafiado en tu portal se aprieta el frío Sabes guardar el destino en copas de vino Te sobra tiempo y no habrá en este mundo un motivo para desplazar Si no hacemos ruido quiero soñar ¡Suscríbete al canal!